La insuficiencia cardíaca aguda es sin duda un desafío para todos los clínicos. No debemos olvidar el algoritmo que nos marca en las guías de insuficiencia cardíaca, en el que hay que determinar qué grado de congestión y de perfusión se encuentra el paciente. Para ello no solamente es importante la exploración física, sino que la determinación de otros valores, como por ejemplo el ácido láctico, nos ayudará a determinar la hipoperfusión real del paciente. En estados de hipoperfusión con láctico elevado, el uso de inótropos es casi obligado, sin olvidar que tal vez el paciente necesite algún tipo de asistencia ventricular en función del pronóstico y de las comorbilidades del paciente. Una vez estabilizado el paciente con el uso de inótropos, bien dobutamina, bien levosemendal en diferentes casos y diferentes perfiles, el inicio del mejor tratamiento posible no debe demorarse y es por ello que el sacubitiro balsartán debe primar ante el uso de IECAS, ya que tiene suficiente y demostrada evidencia para su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda una vez parcialmente estabilizado.